...inmediatamente con nuestra unidad móvil junto a Andrea Alánez, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa, porque hay bloqueos, hay protestas a esta hora de la mañana. Andrea, buen día, adelante con tu informe. Gracias, Gabriela. Muy buenos días a todos los países. Nos hemos trasladado hasta la Asamblea Legislativa, donde, pues, segundo día de manifestaciones en la Central Obrera Boliviana. Como vemos, el sector está acá movilizado desde muy tempranas horas. Es la segunda noche que pasan acá, esto en demanda de los créditos estancados en la Asamblea Legislativa. Vemos que se han organizado también y han levantado para realizar las protestas correspondientes en demanda de estos créditos. También hay un fuerte resguardo policial, como ya había mencionado el comandante del departamento anteriormente. Hay policías resguardando estas instalaciones, esto para evitar algún tipo de percance al interior de la Asamblea Legislativa. Pero vamos a conversar un poquito más con el jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa. Y va a ver qué nos informa respecto a estas manifestaciones. Como vemos, los de la Asamblea Boliviana continúan realizando sus manifestaciones. Vamos a hablar con, como lo dije, con el jefe de seguridad. Muy buenos días, coronel, por favor. Estamos con el coronel Silva, que nos va a informar respecto al resguardo para la Asamblea Legislativa. Sí, sí, son disposiciones de nuestro comando general, del comando departamental, de garantizar la seguridad de la Asamblea Legislativa. ¿Cuántos efectivos están en diferentes puntos? Por motivos de seguridad no le puedo decir la cantidad, pero se ha dispuesto del contingente necesario para garantizar que esta sesión se lleve adelante. Si la sesión se tiene prevista para el día de hoy, entonces se prevé que se realice con total normalidad, sin perjuicio. Por parte de la policía está garantizada la seguridad de las y los asambleístas que ingresen al edificio y puedan realizar su trabajo. Muchas gracias, coronel Silva. Por la información, como lo han escuchado, el oficial garantiza la sesión prevista para el día de hoy a las 9 de la mañana en la Cámara de Diputados. Esto para tratar dos créditos internacionales y otros nueve puntos que han ya previsto los asambleístas. Ese reporte que tenemos a esta hora de la mañana desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias por el informe. Hasta el momento se está viendo de manera pacífica esta protesta que se está realizando. Son vigilias que vienen ya hace dos días atrás, que están ellos haciendo vigilia en las puertas de la Asamblea Legislativa para que se aprueben los proyectos de ley de crédito que aún no han sido aprobados. Y bueno, estaremos al pendiente de tu próxima señal, Andrea. Muchas gracias por el informe. Continuamos con más información contigo, Marinés. Nos vamos hasta Santa Cruz.